El asambleísta Virgilio Hernández realizará varias propuestas para incluirlas en el Código Orgánico Integral Penal que establecerán sanciones por estafa a los organizadores de eventos deportivos que se excedan en la venta de boletos y también en las cortesías. Un ejemplo de lo que pasó en el último partido de las eliminatorias. Cuando se expide más allá del boletaje, tanto entre lo que se vende como lo que se entrega por cortesía, eso sea considerado estafa. Y por lo tanto se establecen las penas que ya en el Código se plantean para la estafa, de dos a cinco años de prisión. También se establecerán contravenciones que serán sancionadas hasta con la prohibición de ingresar al escenario deportivo por un año. A quienes invadan violentamente el terreno de juego sin autorización, a quienes arrojen objetos a la cancha, a los dirigentes deportivos que no denuncien los actos de violencia ante la autoridad competente o a quienes ingresen armas blancas o de fuego, material pirotécnico, bebidas alcohólicas, etc. Nosotros planteamos que para las contravenciones la primera sanción debe ser trabajo comunitario de hasta 100 horas y en segundo lugar debe haber la prohibición para que esa persona pueda ingresar a los estadios hasta por un año. No hay nada más difícil para un hincha que no poder seguir a su equipo hasta por un año. Esta propuesta según el asambleísta pretende recuperar la cultura de paz en los estadios. Diego Almeida, 24 horas.